Belén, ¿qué dice la gente? Bueno, excelente tu último comentario sobre Alfonsín, no hay nada que agregarte, felicito. Hola, Babi, nunca voté por un radical, y después de todo este tiempo que te vengo escuchando hasta ahora, dice, no hay radical al poder en la Argentina, dice, y hasta que haya un radical no paro. Un abrazo, Matías de Tucumán. Dios quiera que volvamos los radicales, lo que pasa es que De la Rúa se encargó sistemáticamente de que terminen destruyendo el Comité Nacional, porque hizo tantas cagadas, que yo no lo voté, aviso, De la Rúa, nunca lo voté porque no lo soporto, no me gustan los pechos fríos, y fue un invento de un momento del radicalismo, que así nos costó. ¿Pero sé que dónde está parado ahora el radicalismo en la Argentina? Mirá, por un lado está el diputado este, que a veces me escriben, no me acuerdo el nombre, Negri, que me parece un excelente cuadro, y por otro lado tiene gente que es impresentable, como Moró, que se sube arriba de cualquier tren. Y ahora está vendido el kirchnerismo, que ya dejó de ser radical para nosotros los radicales, no nos representa. Es más, le vendió a Cristina que él llevaba los votos radicales, mentira, no lo sigue ni la familia, Moró. Entonces es un cualquier cosa, un fantoche. La verdad que yo esperaba de Leopoldo un final mejor que esta triste muerte política que está siendo larga, sangrante, tediosa, ridícula. Podría vivir ahora sin trabajar, ¿verdad? No, 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 no fue un picaro así a ese nivel. Pero es un tipo que, mirá, cuando le hacíamos la interna pose, después arreglaba con pose y metía a cuatro de la familia, al cuñado, a los hijos y arreglaba. Él siempre arregla, el tema es conchabarse en algún lugar. Es como Sabatela, son iguales, vos sabés que parecen los hermanos Sabatela. Son idénticos los dos, con tal de mojar, van atrás de cualquiera. Son despreciables. Hay gente que es despreciable en la política, porque yo prefiero un Aníbal Fernández que me puté, que es un tipo que te la pelea, que pelea y defiende los brazones y no los acomodaticos de estos sinvergüenzas, que encima cuando van, ellos son más quineritas que Cristina. Es mentira, porque mañana otro le ofrece algo y se las toma, ¿verdad? Es alcahuete, parriles, son gente que, viste, si vos mañana tenés que hacer una película y llamás gente para laburar, esto es por ahí de Felpudo. Scioli, vos mirá lo que le quedó a Cristina, todo alcahuete, genuflexo, tipos que no cortan ni pinchan, irresponsables. Que viaja en Europa a encontrarse con la mina en un momento que los argentinos están... Porque esto es lo que nos ven, Scioli, nadie pregunta cómo viven como viven, nadie pregunta de dónde sacan lo que sacan. Están tan boludos que ahí en la niata tienen una palmera de plástico con una antena adentro, viste, disfrazada la antena en una palmera alta, con una cosa en la punta. Y bueno, esa gente no gobierna, lamentablemente no gobierna. Y hoy el kirchnerismo es eso, viste, es un rejuntadero de todo lo peor que ha quedado, porque los que tienen dignidad pueden apoyar, pero no salen la foto, viste, no van ni a los actos. Pero además, mira cómo han hecho, no han sacado a Vudú, a Delía, a todos los que lo quemaban, dijeron quédense en su casa hoy porque si no no nos vota nadie. Son una porquería. Es peligroso, las cosas se hacen en defensa propia, yo hablo en defensa propia, yo creo que... Che, la gente llama, Silvina, ¿me podés bajar mensajes? Gracias. ¿Hay grabados? Gracias. Hola, Babi, muy bueno el programa como siempre, ¿eh? Y a mí me gustaría que empecemos a votar a los jueces de la nación. Sí, buen día, Babi, soy de acá, de La Matanza, de Isidro Casanova, y los felicito por el programa. A mí me gustaría preguntarle a Macio alguno que me pueda decir, tengo una pequeña almacén que vendía dentro de todo bien, ahora no es así, la gente vino a buscar huevos, 100 gramos de queso, una leche la gente no la puede comprar, como los mayoristas venden por unidad, entonces, ¿de qué vivimos los medianos comerciantes? Y la leche se la mandamos a Venezuela gracias a Néstor, que la aconsejó a la lechería que... Con Sancor. Con Sancor, y la fundieron, sí. Babi, no es que la señora, esta señorita, va a ganar 60, 70 mil pesos, es que le van a armar una oficina en algún lugar, le van a poner gente, y eso es gasto, gasto, gasto. ¿Un gato? No. Y que al Estado le están agrandando como estupideces. ¿De quién será miga, no? ¿Quién habrá puesto? Porque siempre hay una de cheta, piba, la ponemos. ¿De quién será miga? Porque no hay ninguna fea, vos te diste cuenta que es discriminar. En el gobierno de Macri no hay ninguna fea, salvo Burry, pobre, que no es fea, pero es grande, es linda, pero es grande. Pero después las tienen a todas, todas las pendejas, viste, Stangling, Stangwitz, Stangwitz. Sí, los otros eran todos feos. Sí, mira, hoy es Chico, aparte de la Suma de Lobato, yo tuve que hacer un trámite en Capital, y bueno, me olvidé, en el colectivo 150, una cartera con todos los documentos, toda documentación muy importante, que a nadie le sirve para nada. Bueno, si alguno encontró los documentos de Suma de Lobato, me los trae a la radio. A lo mejor están en la terminal del 150. Igual, por ahí no lo conocen porque está sin maquillaje, pero ¿cómo será el nombre? Quiero saber el nombre del documento. Claro. Y creo que se lo dieron, eh. Creo que Randazzo le dio el documento. Hola, Babi, soy Ramón de Foresta. ¿Sabés por qué se lo dieron? Porque yo dije, si se lo daban a Flor de la B, ¿por qué no se lo daban a Suma de Lobato también? Sí. Hola, Babi, soy Ramón de Foresta. Volvete para acá, que llenaste de Gran Rivadavia y estuviste espectacular. ¿Por qué no hacemos Gran Rivadavia, Silvina? Que nació malparido, siguió malparido, y vamos a morir así. Chicos jóvenes, traten de emigrar. Acá no hay futuro. Muchas gracias. Podemos hacer un Gran Rivadavia para demostrarle a los Néstor que... que... No, Néstor, no. Néstor. ¿Se puede hacer un Gran Rivadavia? ¿Qué? ¿Que no hay qué? Todavía no hay. Cada vez están peor. Están peor. Sí, no podemos porque los que ineritan están muy agresivos. No se puede hacer teatro. Sí. Cuánta verdad. Más concreto no puede ser. Te admiro. Un abrazo, Carlos Rosario. Gracias. Buen programa, Babi. Por una persona que es presidente, aunque sea una semana, tiene derecho a una pensión de 170 lucas y no tiene que aportar mínimo 25 años para jubilarse. ¿Es justo? Yo no te voy a explicar. Chicos, ustedes, si siguen viendo la paja y no ven el bosque, los van a seguir garchando. Así de claro. 170 lucas no es nada. Estos tipos, cuando son presidentes, se llevan 17 mil millones. Claro, ni lo deben cobrar. Lo dejan ahí en la caja. A ver si me entienden. Ustedes no pueden ser... ¿Por Rodríguez Sáh? Por Rodríguez Sáh. Rodríguez Sáh es dueño de San Luis, chicos. A ver, pregúntale a los puntanos quién es el dueño de San Luis. Rodríguez Sáh, de la minería, de todo. Entonces, ¿qué le hace a Rodríguez Sáh? ¿Sabes qué? Ese es un vuelto. No es nada. Entonces, una vez le preguntó, Norma Plá, Cavallo. Ministro, ¿le parece cobrar 10 mil dólares? Pero si se estaba llevando, con la subida y bajada del dólar que se mandaba, se estaba llevando 5 palos verdes por día. Acá, ustedes, lo que no quieren creer, porque parece que no les da, porque la cabeza del argentino viene con 6 ceros. Y cuando llegan, con 3 ceros. Cuando llegan a los 3 ceros, ahí se clava. ¿A vos te parece? Me están pagando 9.998 pesos. Y yo me merezco 10.666. ¿De qué plata me estás hablando? A ver, que es una comida afuera, la diferencia. Pero una comida de un churrasco enfrente. Esa es la diferencia. Acá, chicos, los políticos, incluyendo, les puedo mover este, pero hasta este, hasta los Kirchner, se van con miles de millones de mangos. No se van con... A veces cuando decís, ¿Cuántos se afanaron los Kirchner? Y deben tener como 10 palos verdes. ¡10! ¡10 y de la nena! Miles de palos verdes. ¿Entendés? Contenedores llenos de plata que no pueden demostrar. No saben, se les pudre la plata en los paquetes. A ver si me entendés. ¿Vos por qué te crees que un país que tiene pescado, tiene trigo, tiene maíz, está pobre? Porque la plata como entra se la roban. Si vos tenés una pileta de natación con una rajadura de punta a punta y vas con una manguera a Pirelli a llenarla, no vas a llenar nunca. Se la roban, chicos. Muchos roban. Muchos roban. ¿Vos por qué te crees que tienen tanto departamento en Puerto Madero, tanto campo, tantos hoteles, tanto... Ustedes no sacan la cuenta, digo, a ver, en cambio mirá a Susana Jiménez. Agarren un papel, yo les doy si quieren una hoja en limpio, blanca, una virume común, ponga, hoteles, ¿cuánto cuesta? Tanto. La nena le encontraron cinco pas, va a subirle esto, más los campos de Lázaro, más esto, más lo otro, más lo otro, más lo otro, más lo otro, ahí nomás sumás 300 palos verdes. O no quieren hacer la cuenta. O ustedes se van a la tasación fiscal que dice que el hotel cuesta 800 mil pesos. No sean boludos. Entonces realmente, cuando dicen, ¿cuántos habrán llevado? Todo. Todas. No, todo, todo lo que ustedes imaginen se llevaron, todos se llevaron, todo. Y los otros que se... Todo. Imagínense, de la rúa puede seguir el resto de la vida, él y los hijos sin laburar. Y tuvo dos años, imagínense esto, que tuvieron doce. Entonces, no piensen en chiquitos, piensen en grande. Y cuando digo grande, grande, hablen de miles de millones de pesos. A ver, yo les doy un número. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Les suena 70 mil millones? Bueno, háganla cuenta. ¿Les suena 70 mil millones? Hagan un número. Por eso, cuando la gente me dice, ¿te parece que cobre un expresidente 140 mil? Pero se los doy yo en mi bolsillo, hermano. Si no va a robar, se los pago con gusto. El problema no es lo que cobran, sino lo que roban. Diputados, senadores, ministros, asesores, jueces. Cuando dice, el juez gana 300 lucas... No, flaco. El juez gana 7, 8 palos cuando tiene que dictar una sentencia y se lo arreglan con 7, 8 palos para que no la hagan. Ya, apague el aire. Es un frío de casa. Entonces, la gente no sabe, la verdad. Yo voy al río, por ejemplo, yo navego. Y vos ves barcos de 25 metros de lora que son de jueces, son de... ¿Qué se lo dio? Un empresario. ¿Por qué se lo dio un empresario? Porque le habían hecho un quilombo y tenían que arreglarlo. Aviones, helicópteros. Vos te vas de vacación a Miami y te encontrás con los jueces. Dices, ¿dónde para mi casa? Chicos, claro, el problema es que uno, cuando trabaja en radio o en televisión, donde sea, conoce al tipo. Le conoce la vida. Usted es el pueblo o no. Y saben una cosa, acá nos cerramos cuando dijimos, el pueblo quiere saber de qué se trata y nunca te lo dijeron. Nunca te lo contaron. Nunca te dijeron de qué se trataba. Se trataba de llevarse a la Argentina. A ver, la Argentina era rica. O sea, podían haber llevado los gallegos y los ingleses. Pero un par de argentinos pícaros dijeron, ¿para qué se la vamos a dar a ellos si puede ser nuestra? Eso es lo que pasó. Nunca nos sacamos la gorra de los ingleses ni de los gallegos. Simplemente hicimos negocio entre los tres. Cuando Rosas empezó a trabajar con los frigoríficos, con los saladeros, lo único que hizo fue cambiar el fusil por la chequera. Los ingleses dejaron las armas, Bérefour entregó la espada, pero sacaron la chequera y nos empezaron a endeudar y embargar y se llevaban todo lo que servía y nos dejaban todo lo que no servía. Pero en el medio, los Salso Garay, los Menéndez Bet y los Martínez de Oto, todas esas crías, hicieron negocios fabulosos con la Argentina. Y hoy siguen haciendo negocios fabulosos con la Argentina que la Argentina es un grupo de 10, 20. El resto miramos. y en ese grupo cada tanto entra alguien. Eva Perón quiso entrar y no la quisieron y se puso contra la oligarquía. Cristina quiso entrar, no la quieren y está contra la... Pero igual tiene más plata que los Menéndez Bet y los Martínez de Oto. porque la Guita fue rotando y fue pasando de los dobles apellidos a los Grasa con Plata, los ladrones. Y hoy los Grasa con Plata son la nueva oligarquía de la Argentina. Fijate vos que los Grasa con Plata tienen hijos horribles, horrorosos, que no juegan al polo, no esquían en Bariloche ni en Suiza, no andan con chofer, pero igual son los hijos del poder y todo el mundo arrenda y te decía como si fueran inteligentes. La Guita cambió de mano, pero este país siempre es de un 20%, el resto miramos. Pero, ¿sabés por qué miramos? Porque no nos agregaron los terceros. No se nos mete en la cabeza que alguien se pudo haber afanado 70 mil millones de dólares. No nos sienta. ¡Tanto! ¿Cuánto decís que tiene? No tenemos ni idea. 20 mil millones de dólares. ¡Tanto! Y es fácil, ponés tres contenedores hasta el techo del billete de 500 Bueno, si no, cuando vayan a cambiarle a los monos a Rosario, paramos uno de los camiones de las combis que llevan. Fíjate que nada más que este el Fatimóvil que salía del convento que no es convento, del cura que era trucho, con la monja que no era monja, cuando iban a Uruguay a Blanquearguita llevaban 30 millones de dólares en el subsuelo del Fatimóvil. Fatimóvil del que nadie habló nunca más, ni se investigó, ni se lo encontró, ni nada. 30 millones de dólares ahí solo, hija.